Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Lo mismo que hago con ellos, ya no es tú, ya te vendió al sueño Dice que no tiene dueño y cuando está contigo, son los más bellos Lo mismo que hace con ellos, como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes, pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana, bebé y no perdona Fri, fri, friquitona Buenas tardes, no niego a como le va Tiene un minuto que me pueda regalar Hay algo de lo que yo le quisiera hablar Espero que me pueda escuchar Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale, todo lo que ella hace La foto que siempre postea en la red Como la planifica y le pone un mensaje Sabe que está bien bueno Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos loco, top, top, top Que aquí estamos loco, top, top, top Que aquí estamos loco, top, 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 top Baby, cambiamos el modo Mueva por... Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulados al pari a ciento y pico Dame más papica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera Te espero en mi casa, en Babydoll Ven, jugamos FIFA, mete el gol Mételo, mételo, sácalo, sácalo Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby Stop, drop, enroll Do that, do it, like Pro, do that Stop, drop, enroll Do that, do it, like Pro, do that Le doy detalles Y ahora Me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!